No tienen ayudas aquí todavía, mira la gente vivo allá allá atrás, quemándose. ¿Cuánto preso hay en el país? Están acá, están acá para cuidar la parada. ¿Cuánto preso hay en el país? 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 OK, so this is the iPod Nano. Ahora, la importante cosa es la thicknessa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.